¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, sean bienvenidos a una nueva edición de Wicked News Ya hace bastante tiempo que no tenemos un Wicked News, un video en sí Hablando sobre las noticias de música electrónica, las más recientes Y el día de hoy pues volvemos ya con este video Que tenemos noticias bastante interesantes que seguramente a ti te van a interesar Antes de continuar quiero mandar un saludo para toda la banda que me está siguiendo en Instagram Especialmente para Leo Franza, para mi buen amigo Josep Casada, gracias por seguirme Y para los amigos de Imagen.Suelta Muchas gracias por seguirme y recuerda que si tú quieres que te mande un saludo en el próximo video Solamente tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Ahí está el link nada más para que le piques y te lleva directo a mi cuenta de Instagram De igual manera te recuerdo que si no estás suscrito a este canal te puedes suscribir Picándole aquí abajo, aquí, 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 es totalmente gratis Y activa la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subamos un nuevo video Y bueno chicos pues sin más, arrancamos Seguimos hablando de Tomorrowland y arrancamos con la primera noticia Que es pues que Tomorrowland llega a México Así es chicos, el festival más grande de todo el mundo llega a México Especialmente en el Parque Bicentenario Sí, llega a través de este festival llamado Driving and Rave Tomorrowland Around the World Y este festival tiene la dinámica de ser un ride car Estos festivales donde vas con tu propio carro Para poder disfrutar así de esta nueva modalidad contra el COVID-19 Para disfrutar a tus artistas favoritos ¿En qué consta este festival? ¿Por qué se hizo? Bueno, en este festival vamos a poder ver dos tipos de artistas por así decirlo Vamos a ver la retransmisión de algunos DJ sets que se tocaron en Tomorrowland and War on the World En formato pues pantalla, sí, en formato virtual Estaremos viendo la retransmisión de los sets de Dimitri Vegas and Like Mike Steve Aoki, Tiesto, Martin Gorex, Eric Price y Arvin Van Bioren Va a ser más o menos como un tipo autocinema Donde pues sí van a poner la pantallota, van a poner un buen audio Tú vas a poder ir con tu auto, con tus amigos y poder disfrutar de estos sets Si es que no los llegaste a ver Si tú no compraste tu ticket para Around the World O los quieres volver a vivir en un audio más chido, más potente Pero no solo eso, porque además vamos a tener ahora sí artistas en vivo 100% físicos que también los podrás ver a través de tu auto Vamos a poder disfrutar las sesiones de Carnage, las chicas de The Twins, Tom & Collins y por supuesto Mr. Pig Este es todo el item que vamos a estar disfrutando ese día El 8 de agosto de este año obviamente y les repito en el Parque Bicentenario De hecho el Parque Bicentenario antes de el COVID Cuando se seguían haciendo fiestas había entrado en polémica Porque los vecinos se habían quejado de todo el ruido que hacían alrededor De los eventos que se hacían ahí Y habían dicho que este lugar ya no se iba a prestar para eventos masivos Por así decirlo, donde hubiera mucho ruido Este es el primer festival post-COVID, post-cuarentena Donde pues sí, la fiesta regresa al Parque Bicentenario Así que dime tú qué opinas Los precios chicos van aproximadamente desde los $1,500 pesos por persona Es decir, en un auto normal pueden entrar 4 personas, 4 amigos Y el costo por auto es de $6,000 pesos en la fase general B Y de $10,000 pesos en una camioneta En una camioneta pueden entrar máximo 6 personas Y pues haciendo la conversión más o menos quedaría en unos $1,500 pesos por persona Pesos más, pesos menos Y si tú eres más mamalón y te quieres ir a la zona VIP Con todo y tu Porsche Bueno, pues también hay precios para ti Porque para los autos, igualmente con otras personas El costo está en $15,000 pesos y para camionetas está en $20,000 pesos Aproximadamente en unos $3,000 pesos por persona Coméntame aquí abajo qué opinas sobre este festival Sobre esta nueva modalidad No es el primer festival Red Card que se realiza aquí en México Pero sí, digamos que es uno de los más sonados, de los más populares Porque bueno, tiene que ver con el acceso de Tomorrowland Pero bueno, comenta qué te parece Y si tú dirías, te parecen acordes los precios $1,500 pesos por persona para verlo en tu auto En una pantallota con ver físicamente a cuatro artistas más No lo sé Pero bueno, aquí lo importante es tú qué opinas La segunda noticia que estuvo sonando mucho en estos últimos días Es que el festival de Electric Zoo regresa a México el próximo año Así es, en el próximo 2021 regresa este festival a las playas de Cancún Este festival está planeado aproximadamente que se haga en abril del próximo año Esperando también que para esas fechas pues ya Ya no estemos en pandemia, ya no estemos en cuarentena Y aún se puedan acumular pues una aglomeración grande de personas En un solo lugar para vivir un gran festival Aún no hay nada de line up, no hay nada de información sobre line up Sobre los días, sobre los artistas Si va a haber varios escenarios, etc Pero sí, lo que ya tenemos chicos son los precios Y aquí te van para que si estás pensando ir Pues empieces a demorzar de a poco a poco ¿Por qué? Porque los precios van, sí, desde los $699 dólares Que haciendo la conversión a hoy en día que estamos grabando este video Salen aproximadamente en unos $15,800 pesos por persona Es algo carito a mi parecer Pero bueno, ¿qué te incluye este precio? Este precio tan alto por persona Porque si quieres ir tú y tu novia Aproximadamente tendrán que gastar mínimo unos $30,000 pesos Bueno pues te incluye el alojamiento Que son cuatro noches en el resort Donde se va a realizar este evento Obviamente todo incluido Bebidas, alimentos, etc Va a haber fiesta de apertura Fiestas diarias en la piscina con DJs invitados Obviamente el festival en sí Adquisiciones del hotel Va a haber fiesta de clausura y de apertura Va a haber yoga Y también como opción te dan una fiesta en un barco Cuando salpe, quién sabe Próximamente darán más información Y también incluso te dan una cierta garantía En que si aún vivimos en pandemia en estos momentos O legalmente aún no es permitido Que gente se aglomere en una sola locación Pues está la posibilidad Que te den un reembolso del 100% Sí chicos, que te regresen todo el dinero Suena bien y aproximadamente por este precio Pues creo que sí lo vale Son cuatro días en un hotel resort En un hotel de lujo Con todo incluido Donde habrá fiesta diario Aquí te voy a estar dejando algunas fotos Del resort Del lugar donde se va a estar realizando este festival Dime si te interesa Y dime si te gustaría ir a este festival Y obviamente si vas Si compras tus tickets, tus boletos Regresa a este video Y comenta tu experiencia de cómo fue De igual manera Suscríbete a este canal Y activa la campana de notificaciones Para que así no te pierdas Cuando próximamente hablemos Sobre este mismo festival Le vamos a estar dando una cobertura amplia Para poder darte más información Sobre quizás ya los costos De más paquetes El line up completo El tipo de escenarios Etcétera De cómo será aproximadamente este festival Esperando que ya se arregle todo esto Estamos a no sé Unos nueve, diez meses Que este festival se pueda o no hacer posible Bueno chicos también En la edición pasada de Weekend News Les hablé sobre el primer festival virtual De DJs mexicanas Que si te lo perdiste Aún están los DJ sets en vivo En la página de Facebook Llamado DJs mexicanas Ahí es donde podrás ver tú Las sesiones de las grandes artistas Y si quieres saber más o menos De qué va este festival virtual Bueno pues aquí te dejo la tarjeta Para que vayas a ver este video Y más o menos te enteres De qué va este primer festival De DJs mexicanas Bueno pues para la banda Que se quedó con ganas de más O para los que no lo pudieron ver Porque si las fechas Coincidieron totalmente Con las fechas de Tomorrowland Bueno pues se va a abrir Un nuevo showcase Para el próximo septiembre De este año obviamente Exactamente para los días 14, 15 y 16 de septiembre Con la misma finalidad Son sesiones virtuales Que se van a transmitir A través de Facebook Live Totalmente gratis Pero ahora lo que cambia Es el line up Ya que algunas chicas Que no llegaron a entrar A la edición del festival Pues entran y regresan A este showcase Pues para mostrar su talento ¿No? Ante todos ustedes A través de Facebook Live Entre las chicas Que van a estar tocando Están Eizen Ellie Ann García Anna Hilton Pau Zamora Dance Kixel Lix Amairani Berelao Tania Navar Miss Voltage Y este festival Coincide con la fecha De independencia De aquí de México Así que va a estar Muy muy bueno Porque sí Aún pienso que vamos a estar Por esas fechas Todavía en cuarentena Así que pues si Tenías ganas de salir A enfiestar Bueno pues lo puedes hacer Desde tu casa Gracias a este showcase De chicas DJs mexicanas Que sí Conozco la mayoría Son muy muy talentosas Y te aseguro Que no te vas a repetir Así que Aporta la fecha A partir de este 14 de septiembre Del 2020 No importa Del país donde deseas A través de Facebook Live Podrás ver Las sesiones De estas grandes artistas Y bueno chicos Ya para terminar Les informamos Que ya Ya llegamos A los primeros 100 suscriptores De hecho ya superamos Esta meta De 100 suscriptores Por uno Dos Por dos Que tres Suscriptores más Pero gracias Gracias a todos ustedes Por suscribirse A este canal Por Por brindarme Su confianza Por brindarme Su suscripción Por su tiempo Obviamente Así que Gracias De verdad Muchas gracias A toda A toda esa banda Hemos llegado A esta primera meta Y bueno Si tú no estás Suscrito a este canal Pues te invito A que te suscribas Para que así Poder llegar A una nueva meta Que son los primeros Mil suscriptores Y de ahí De ahí Para arriba Chicos Así que pues nada Ojo también Antes de irme Te tengo una sorpresa Para este próximo jueves De esta semana Sí Para que lo cheques Si quieres ¿Quieres alguna probadita? Pues aquí te tengo Una pequeña probada De la sorpresa Que les voy a dar Para este jueves Así es chicos Es un nuevo track Es un nuevo remix Que está bastante genial Ya para la banda Que me sigue En Instagram Hice un en vivo Donde les mostré Les adelanté El track completo De este remix Que me gusta mucho Y bueno Si tú lo quieres escuchar Pues ya va a estar disponible A partir de este jueves Aproximadamente A las 5 de la tarde Ya estará disponible Y con descarga gratuita Así que Estate al pendiente Activa La campana de notificaciones Y cuando veas La Cuando estés Escoliando Y te salga ahí El recordatorio Pues lo puedes activar Para que así Cuando Para cuando el video Este público Bueno pues así Te avise Y puedas ser De los primeros En escucharla Y descargar Esta ronda Chicos Y pues nada Nos vemos en la próxima Cuídense Síganme en Instagram Suscríbanse Bye ¡Suscríbanse